¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Como ven ya tenemos a Depredador, bastante difícil de conseguir este compadre como su skin, pero hoy venimos a enseñarles cómo sacar sus cosméticos, como es la mochila, como es tener su baile, como es tener su pico y como es tener su camuflaje. En este video nos vamos a concentrar única y exclusivamente en conseguir su gesto. Y su gesto nos dice, visita el apartamento de Depredador en casita del cazador para obtener esa recompensa. Entonces amigos, vamos a una partida y les enseño exactamente la ubicación del departamento de Depredador. Así que vamos con la lenta. Bueno amigos, estamos dentro de una partida, para eso tiene que ser cualquier tipo de lista de juego, puede ser solo, duos, squadra, friega, lo que sea. Entonces por eso no deberían de tener ningún problema. Y como ven, acá abajo tenemos casita del cazador. Vamos a ir a la casa de Depredador, que es la casa que se encuentra aquí. Así que ya ven en el mapa, es la casa de hasta la derecha, es en esta zona. Como ven, y lo único que tenemos que hacer es estar dentro de la casita. Con eso ya tendremos nuestro desafío. Ahí está. Como ven, ya nos dieron nuestro desafío. Y vamos a poder tener nuestro gesto. Ahí está. Como ven, ya lo tenemos desbloqueado a la izquierda. Y para poderlo hacer, tenemos que terminar una partida. Y vamos a ver cómo nos da. Entonces vamos a abandonar, para que vean exactamente cómo es que se ve la recompensa de cuando tenemos ya el gesto desbloqueado. Desbloqueado. Así es amigos, ahí está. Misión completada. Ya tenemos nuestro gesto. Biocasco en línea. Bastante sencillo. Ya lo tenemos, ya lo reclamamos. Y ahora sí, ya lo podemos utilizar. Espero que este video haya sido mucho de tu ayuda. Ya sabes que si te gustó, puedes dejar tu manita arriba. Compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. No olvides utilizar el código SASUKUV3 en la tienda de Fortnite. Yo los amo mucho. Y nos vemos en la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.